Ahora Gabriela Radiche con muy buenos espectáculos, muy buena música, Gaby. Bueno, el de esta noche es realmente imperdible, estamos hablando de un gran festejo. Llegan, después de haber venido un montón de veces a distintos puntos de la Argentina, los uruguayos, emblemática, Murga Uruguaya, agarrate Catalina, que va a estar festejando 10 años por primera vez en el Luna Park, haciendo un espectáculo que es una especie de recorrido por todas sus obras, por gran parte de su obra, en este caso algo que se mostró ya en el Teatro Solís de Montevideo y recordando que después de esta presentación se vendrá toda la energía para estar presentes y firmes como cada carnaval, por supuesto, allí en Montevideo. La Murga de Yamandú Cardoso esta noche festeja 10 años en el Luna Park. Agarrate Catalina.